de la marca Minisopuru. Estamos ante un accesorio que se va a integrar en la base de la iMac aportando todos los puertos y conexiones que deberían venir por defecto. Lo que hace muy especial a este accesorio es que se coloca en la base del producto integrándose a la perfección. Básicamente hace crecer la base hasta 2cm añadiendo todas las conexiones. Deciros que lo vais a poder encontrar en todas las opciones de color metalizado que tiene Apple en el mercado. Es de alación de aluminio y viene con una conexión USB-C para conectarse al Mac. Es cierto que el diseño tiene un gran protagonismo en este producto. Básicamente se integra al Mac y directamente parece que no existe, pero todo lo que le aporta valor real son todas las conexiones que vienen incluidas. Cuenta con un total de 7 conexiones. Tenemos un puerto USB-C 3.2, un puerto USB-A 3.2, dos puertos USB-A 2.0, un lector de tarjetas SD y de tarjetas microSD y una ranura para disco SSD de tipo M.2. Todos estos puertos son de alta velocidad y aportan una conexión prácticamente instantánea. Básicamente son todos los puertos y conexiones que vamos a poder utilizar para sacar el máximo partido. Al menos para mí, es el hub esencial que Apple debería incluir directamente con el iMac. Le aporta todas las conexiones necesarias y queda completamente integrado en el diseño. Lo vais a poder encontrar desde 99 euros.